para acabar con otras personas, puede ser condenable, claro. Pero no hay que olvidar que en esa perspectiva de aquí, es un sintoma importante, muy manifiesto, de que hay algo que impide esa libertad humana, esa justicia, en la cual queremos vivir. Y hay un principio fundamental, aunque sé que los papas, obispos, ciertos sectores de la Iglesia lo muestran muy mal, pero hay algo fundamental en la fe cristiana, y es esa opción dentro del oprimido, dentro del excluido. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Yo lo veo como una interpelación, no digo que hay que ser como los civilistas y todo lo que sigue, como en el Islam terrorista, no, sino que hay una interpelación, de pronto hay algo que no se cumple en la fe cristiana para alcanzar a construir ese reino de Dios, con lo que implica ese reino de Dios, esa paz, esa justicia plena, esa humanidad plena, ese ser humano renovado nuevo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Martín. Vamos a dar descanso, 15 minutos y vosotros acá. Gracias. 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 ¡Gracias! Gracias. Gracias.